Un zanjodas que me cuida Y un tiro también pa' revan Para todos a mi lado Por ellos lo doy respaldo Cuando yo no era nada Cuando todos me humillaban Hasta propia sangre dice Cosas que son puras mentiras En esta vida tienes que chingarle Un zanjodas para relajarme Para tener algo que la carayarle Man Fuck already